¡Holi chicos! Hoy estamos con Meli y nos vamos a clonar en Roblox ¿Cómo que a clonar? Sí, mira Meli, me puedo clonar Pato, 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 Pato ¡Pato! ¿Qué? ¡Ahora veo doble! ¿Qué? No, Meli, que es mi clon y hace todo lo que yo haga, mira Pato, 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 Pato ¿Pato cómo hiciste eso? La llena es que da el botón de abajo que pone clonar Ay Pato, pero vas a soportar dos Melis ¡Es verdad! ¡Necesitamos Pato! ¡Me clonan! ¡Me clonan! ¡Mírame! ¡Pato, soy Meli! ¡Pato, tengo hambre! ¡Pato, tengo hambre! ¡Meli! ¡Ese que eres tú sola! El otro clon no habla ¿Cómo que no habla? ¿Cómo que no habla? ¡No habla! Ay, para, para entonces, para dos Melis necesito tres patos para aguantar el mal humor de las dos Y ahora tienes tres Melis ¡No! ¡Pues yo tengo cuatro patos! ¿Cómo vas a hacer esto? ¡Pato, pato, 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 pato! Meli, 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 Meli ¡No! ¡Tú no haces eso! ¡Ay! ¡Qué aburrido! ¿Cómo que no? ¡Ay, mira! Tenemos un montón de zonas para ir Y si vamos a algún sitio... ¿Qué onda es esto? Para, tengo aquí como algo, ¿no? ¿Qué? Que pone tipo... como upgrades ¿Upgrades? ¿Qué es eso? ¡Es verdad! ¡Ay, mira! ¡Para! ¡Puedo comprar más velocidad! ¡Yo me puedo aumentar de tamaño! ¡Mírame, pato! ¡Estoy más grande! A ver, para, no veo Mírame, estás chiquitito Hay que cuidarte y yo, mira qué grande que estoy ¡Loco! ¡Pero ahora es gigante! ¿Viste? Y todavía me puedo hacer más grande ¿Querés que sea más grande? ¿Que te puedo hacer más grande? ¿En serio? Sí, mira ¡Mira yo ahora! ¡Para! ¡Es enorme! ¿De dónde sacaste tanto dinero? Eh, no lo sé, la verdad ¡Pato! ¿Qué? ¿Estás gastándote Robux? ¡No! ¡No estoy gastando Robux! ¡Oh! ¡Pato! ¿Qué? ¡Mira! ¡Te podemos subir a ese coso! ¡A esta torre de acá! ¡Ay! Pero para eso necesitamos subir a la cama elástica, ¿no? Es verdad, ¿no? ¡Vámonos! ¿Y si nos tiramos? Y todo esto, Infinity Clones O sea, valen mil Robux ¿Cómo que? Y clones infinitos, ¿no, pato? No llenes el server de patos, que no lo soporto, ¿eh? ¿Te imaginas? O sea, sería buenísimo llenar todo el servidor de clanes de patos No, es demasiado, por favor ¡Mira! ¡Puedo irme por acá y saltar! ¡Pato! ¡Estás bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Párate! ¡Que llego, que llego, que llego! ¡Llego al edificio! ¿Podré? ¿Al edificio? ¿Cómo que al edificio? ¡No! ¡Venga, Melis! ¡Vamos a saltar! Me quedé al toque ¡Hola, tú! ¡Pato! ¡Mirame! ¡Llegué! ¿Que llegaste a dónde? ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy, estoy arriba de todo! ¡Está en el edificio! ¡Sí! Y ahora estoy cayendo ¡Ay! ¡Para! ¡Y esto tengo más salto también! O sea, si puedo mejorarme el salto ¡Jump 5! ¿En serio? ¡Mira! ¡Para! ¡Pero está saltando re alto! ¡Pato, con ese salto salta en la cama elástica! ¡Vas a ver hasta dónde llegas! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Llego, no llego! ¡No, tío! ¿Cómo que no? ¡Pero si yo llegué! ¡No he llegado a ningún sitio! ¡Pato, en serio! ¡Qué malo, eh! Es que capaz es porque se ve demasiado grande ¡Ah, puede ser eso! ¡Vale, para, para, para! ¿Y tus clones? ¡Ahora, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora capaz llego! ¡Estoy intentándolo, Melis! ¡Pato, ¿dónde están tus clones? ¡No lo sé dónde están! ¡Ay, están acá abajo tus clones! Están girando en círculos ¿Y por qué? Están haciendo el pato, 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 pato ¡Mira, pato! ¿Qué? ¡Mira, me estoy clonando! ¡Ay, para! ¡Pero que aquí hay demasiadas Melis, loco! ¡Mira! ¡Somos demasiadas! ¡Somos un ejército de Melis! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo podría aguantar eso? No sé Espero que sí Porque si no está complicado Mira, ahora tengo mucho más ¡Eh! ¡Me puedo clonar en mucha gente! ¿Cómo que mucha gente? No Sí ¿Más clones? No, pato, ya tenés cuatro O sea, son cuatro ¿Y tú cuántos tienes? Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete clones ¡Ah, mira! Yo creo que sí llegó al edificio ¡Vamos, vamos, pato, pato, pato! ¡No! ¡Toda, todavía no llegó al edificio! ¿En serio, pato? ¡Qué malardo! ¡Pato, pato, 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 pato! ¡Para! ¿De dónde sacaste tantos clones? ¡No lo sé! Me voy a clonar más Mira, mira, me sigo clonando ¡Ay, se cayeron! ¡Melis, no se caigan! ¡Se cayeron todas las melis! ¡No me lo creo! ¡Se me cayeron las melis! ¡Para, vente para acá! Creo que hay un campo de mina ¿Dónde? ¡Aquí! Podemos explotar todos nuestros clones ¡Pero yo no quiero hacer explotar mis clones! ¡Pato, pato, pato, pato! ¡Pato, son un montón ustedes! ¡Es verdad, son un ejército de patos! ¡No me gusta esto! ¡Pum! ¡Mira! ¡Mira, para, para! ¡Están explotando todos los patos! ¡No! ¡Mira, están saltando todos a la vez, pato! A ver ¡Uy! ¡Esto está buenísimo! ¡Aguí! ¡Yo me voy a seguir clonando! ¡No me importa nada! ¿El qué? ¿Cómo te voy a seguir clonando? ¡Ay, mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Están volando por el aire hasta los patos! ¡No! ¡Mira, pobrecito, los patos! ¡Pobre pato! ¡Mira, creo que ahora puedo conseguir más velocidad! ¡Estoy saltando y mis clones vuelan para todos lados! ¡Se están explotando! ¡Listo! ¡Yo tengo más velocidad! ¡Mira, pato! ¡Eh, mira mis clones! ¡Se están cayendo por todos lados! ¡Están pisando las minas! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo me puedo seguir clonando! ¡Au! ¡No! ¿Te puedo seguir clonando? ¡Ya tengo el máximo de clones! ¡Pues yo también me puedo seguir clonando! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Mira cuántos clones tengo! ¡Somos un montón! Es más, ¿sabes qué? Puedo comprar más 25 clones ¿Cuántos? ¡Más 25 clones! ¡Pero tía, que yo no tengo el abuso para gastar! ¡Mira, tengo 25 clones más! ¡Ay, no, 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 no! ¡Esos son muchas melis que aguantar! ¡Mira, pato! ¡Tenemos hambre! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Tienen que alimentarnos! ¡No, por favor! ¡Para, para, para! ¡Póngamonos en filita, pato! ¡Vente! ¿Quién eres tú? ¡Vamos a la escalera gigante! ¿Quién eres tú? Yo estoy acá, soy la primera que salta ¿La que está yendo a la escalera? ¿Esta? ¡No, pato! ¡Estoy yendo a la escalera! ¡Pero no te veo! ¡Acá, la que salta! ¡A ver! ¡Para el otro lado, pato! ¿Qué escalera? ¡Ah, vale! Ahí te estoy viendo No me estás siguiendo ninguna Meli, loco ¡Se perdieron todas en el camino! No, pero para que están todas explotando ¡Ay, no me digas que siguen explotando! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira detrás tuya! Hola, pato, ¿cómo estás? Hola, Meli, ¿qué tal? Espera, yo me tengo que poner para poder correr más rápido Porque la verdad que corren súper lento Mira, hago una fila de patos Una ola ¡Eh, pará! Es una ola de patos Yo estoy poniendo en la posición a todas mis Melis Mira, ¿se puede subir por acá? ¿Por qué? Sí, 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 sí Mira, 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 mira Meli Mira, ¿qué, pato? Estoy subiendo la escalera Espérame, acá estoy yo, mira ¡Ah, me caí! Pero se están bugueando, loco Se están bugueando mis patos Las mías también, mis Melis se están bugueando Suban, Melis, suban conmigo Pero ¿por qué no salta mis patos? ¡Ay, pato! Está súper arriba Sí, me voy a tirar No, esperá, esperá, esperá Mira, mira cómo estoy tirando No, 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 no está funcionando esto Cuidado, Pato, no te lastimes Qué lento baja esto Literal, Pato, eh Esperá, quédate ahí, quédate ahí Ay, ¿qué? Teníamos que poner en fila nuestros clones Pato Mira, Meli, nuestros clones son medio estúpidos Sí, porque míralos, no puede ser Míralos, siguen ahí abajo, cayéndose Literal, y todavía hay unas Melis por ahí Explotando ¿Todavía? Sí Están explotando, no te la pude creer Nos tiramos por aquí, por el lado, Meli Dale, nos tiramos por acá Es verdad, tengo Melis trabadas por ahí, Pato Sí, pero es que no funcionan nuestros patinas tras Meli Son medio torpes, la verdad Sí Mira, pero es que no suben ni las escaleras Mira, ahora se están viniendo hacia mí Eh, las mías no, las mías no me siguen Pero es que no hacen nada Sí, mira, hay una Meli que sí que está intentando subir Pero está ahí trabada Ay, pobrecita, vengan Melis, vengan Vengan conmigo ¿Dónde estás? Eres esta, ¿verdad? Ay, están viniendo mis clones Espérate, vamos a intentar ponernos en fila Ok, dale, vamos a ponernos en fila Vas a ver que te voy a ganar ¿Tú crees? Sí, lleguemos a la torre Porque creo que mis Melis van a ocupar más de la mitad del mapa Ah, es verdad, claro Pero es que tú has pagado a Rabu, tía Sí, sí ¿Algún problema? Sí, que eso es trampa Ah, bueno, anda a contárselo a otro, ¿ah? Mira, a ver, listo, nos ponemos acá en la torre, ¿no? Listo, ya estoy en la torre Y ahora me tengo que comprar para ser más alta ¿Eh? ¿Más alta? Sí, más alta ¿Pero tú cuánto tienes de dinero? Tengo 2.300 Ah, tienes 2.300 Pues yo capaz sí que puedo hacerme más alta ¿Y esto? A ver, espera, Pato, que no veo Voy a traer a mis Melis un poquitito más para acá Porque si no, me tapa No, no, mis Melis ¿Qué les pasa? ¿Qué les hiciste? Ay, mira, me compré unos guantes de boxeo, tía Ah, con que sí, ¿eh? Pelea, pelea Vengan, Melis No, para Están combatiendo patos contra Melis Pará, las mías no tienen todavía Ahí está Combatan, Melis Combatan todas Destruyamos este ejército de patos ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Le puedo poner a mis patos a bailar ¿En serio? ¿Puedes poner tus patos a bailar? ¡Mira, mira, mira! ¡Están bailando! Están todos bailando A bailar, a bailar Y una cosa, mi ejército de Melis es mucho mejor que de patos No, mentira Mi ejército de patos es mucho mejor que los de Melis No, el mío es mejor porque somos más No, ¿dónde estás tú? Yo estoy acá ¿Dónde? Soy la que está acá saltando en el medio del desastre Ah, aquí te estoy viendo Hola, Pato Soy la única que tiene nombre ¡Ay, qué pasó! ¿Te pegaron una piña? Me ha pegado una Meli, tía Qué pena, Pato, soy esta La que tiene el nombre arriba Sí, y yo también soy esta La que está saltando aquí en la tuya Sí, lo sé, lo sé Pato Eh, para, Meli Tenemos que... Voy a intentar andar tanto Como para llegar A los 10.000 de puntos Ok, me parece bien Porque puedo comprar Lo mejor de todo Que es un C4 ¿Un qué? Un C4 ¿Qué es eso? ¡Para explotar todo! ¡No! ¿Por qué quieres explotar a mis clones? ¡No seas así! ¡Ah, porque me están pegando, tía! Ah, bueno Vos empezaste Ahora se la banca, señor Tía, pero está viendo Que esto es una batalla campal Sí, sí, sí Literal Mis Melis Se están dando Contra todos tus patos Pues yo voy a poner mis patos a bailar Bueno, está bien Se terminó la batalla Mira Le saqué los guantes de boxeo Sacale los guantes a los tuyos Vale, listo Listo, listo, listo Ahora sí Para que ha descontrol ahora mismo Parece como una ciudad Literal De Melis y patos Mira cómo están bailando todos mis patos Yo también puedo bailar Mira Estamos todas bailando Ah, sí La, 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 la Estamos todos bailando, patos Es verdad No, pero tú tienes muchas más, Melis Me quedan Obvio Me quedan 1.200, Melis 1.200 más de dinero Y puedo desbloquear el C4 Ah, pero patos No le dan nada a mis clones Sí No, ¿cómo que sí? No seas malo Es que se portaron mal conmigo No se portaron más con vos Sí, me hicieron explotar Bueno, se me hicieron plata No, eh La tiré pegaste con el saco Ese, con el puño Bueno, pero vos fuiste el que empezó Mentira Mira, estoy poniéndolas todas en filita Ay, se me buggearon un montón de Melis ¿Qué les pasa? Porque están pasando mis patos por medio Ah, es por eso, ¿no? Mira cuántos somos Esto es infinito Mira, mis patos se están cayendo ahora ¿Cómo que se están cayendo? Sí Pobre tus patos De acá los empaz Mira Estoy aquí 3, 2, 1 Me tiro Ay, hay Melis volando ¿Qué les pasa a Melis? Para, puedo ya desbloquear a Melis ¿Puedo desbloquear ya el C4? A ver A ver, para, para, para Quiero ver a ver qué es lo que hace esto ¿Qué hace? Vale, listo No, 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 no ¡No, tus clones, pato! ¡No! ¡Tus clones! Están explotando No, pato Se quedaron sin piernas ¿Qué loco? ¿Y esto? ¿Y ahora qué hago? No sé Volvé a activar el C4 Tal vez le devuelve las piernas Yo qué sé A ver No, para No, no, no Hicieron caput Pero, pato ¿Y ahora? Mira cómo están explotando todo Ay, no Los están Pum, 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 pum Pato, ¿qué estás haciendo? Deja tus clones en paz Mira cómo saltan Pero te quedaste sin clones, pato Es verdad Ya no hay más clones Sí, todavía quedan unos pocos Ganamos Mira, 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 mira cómo explota todo Ay ¿Qué onda? A mis Melis también le falta una pierna ¿A quién? A mis Melis Bueno, sí, es verdad Y a ti Maldita sea, pato Para, y que, y Melis, no me puedo clonar más ¿Cómo que no? Ah, sí, mira Me puedo clonar más todavía Pongo por ahí muchos patos Y ahora pa, 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 pa ¡No, pato! ¡Descontrol! ¡Mis Melis!